Ya fue la segunda vez que nos dejamos, pero pues, por ahí dicen que la tercera la vencida. La historia de amor entre Alicia Machado y Cristian Estrada ha dado un giro inesperado. Después de que a finales de agosto anunciaran su ruptura en las redes sociales, la pareja sorprendió enormemente a sus seguidores al reaparecer juntos este sábado, disfrutando de un día divertido en el parque de diversiones Universal Studios en Orlando, Florida. En las historias compartidas por Cristian Estrada se les ve a ambos abrazados y con gestos cariñosos y hacia la cámara. Alicia incluso lleva unos cuernos de diablo, lo que para muchos simbolizó los cachos que le pondría próximamente el ex Chico Reality. Amor, pues obviamente, si estuve enamorado, ¿para qué? No les voy a mentir, ¿no? Lo cierto es que este encuentro toma por sorpresa a los internautas, pues todavía el 3 de octubre Cristian Estrada confirmó que la ruptura con Alicia Machado se había dado por varias diferencias y aseguró que no creía volver con el ex Miss Universo. Estuve enamorado, no les voy a mentir, pero honestamente estoy enfocado en mis proyectos. Ella igual está en lo suyo, yo la admiro y la respeto. Dijo en el programa La Mesa Caliente. Me pasó bien un rato y a mí se me respeta. ¿Lo conozco? Sí, bueno, hasta esta mañana tengo novio. Sin embargo, las publicaciones recientes en las redes sociales parecen indicar lo contrario, pues hasta la misma Alicia Machado también compartió una historia junto a Cristian, donde ambos lucen sudaderas rojas y se muestran sonrientes disfrutando un agradable momento. Y no se van a imaginar quién reaccionó. Así como lo escuchan Frida Sofía, la ex de Cristian, misma quien le habría advertido que no se involucrara con él. Frida, por su lado, hizo este post donde dejó un emoji de buena suerte y una estrellita, lo que para muchos representó los buenos deseos de la hija de la Guzmán a la ex Miss Universo. Además, también tenemos el caso de Ferca, quien se arrepintió de haberse involucrado con Estrada y de tener un hijo con él. Pero a pesar de las pruebas, Alicia parece estar convencida que el joven cambió y ahora todo es diferente. Así que solo queda esperar cómo se soluciona este romance o si planean llegar al altar. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Carla Díaz revela el pacto que hizo con Apio Quijano para tener un hijo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!